Hoy vamos a hacer un guiso de abadejo. El abadejo es un pescado blanco bajo en colesterol y muy similar al bacalao. Tiene una textura suave y una carne fina y firme, con lo cual es ideal para cocinar. No obstante, hay que seguir una serie de pasos porque no son garbanzos. Si lo cocinamos en exceso, se termina deshaciendo. Tenemos aquí un abadejo de kilo y medio, más o menos. Si no lo han hecho en la pescadería, lo podéis hacer vosotros. Hacemos rodajas de unos tres centímetros más o menos de grosor. La cabeza me la reservo para hacer un caldo de pescado y vamos a salar el abadejo de un lado y del otro. Unas arenitas de sal. Así va absorbiendo la sal mientras hacemos el sofrito. Lo guardamos. Para mí es uno de los pescados que queda más rico en guiso. Vamos con el sofrito. Ponemos una olla al fuego, le ponemos un chorrito de aceite de oliva y vamos a añadir la cebolla. Y vamos a rehogar hasta que esté transparente, no a fuego muy alto. Añadimos el pimiento picadito. Agregamos el ajo bien picadito también. Sofreímos. Ponemos un poquito de sal. Ya veis que ya está bien doradita toda la verdura. Agregamos un poquito de azafrán en el centro de la olla y también pimentón. Y dejamos tostar ligeramente porque así desprende todo el sabor. Y agregamos el vino blanco. Dejamos evaporar. Agregamos dos cucharaditas de pulpa de pimiento choricero que le da muchísimo sabor. Agregamos un poquito de caldo o agua, lo que tengáis. Yo le he puesto caldo de pescado. Y dejamos cocinar unos 8 o 10 minutos más o menos. Mientras pelamos las patatas. Y las vamos desgajando. Hundimos el cuchillo hasta la mitad de la patata y con un movimiento de muñeca la terminamos de romper. Esto nos ayuda a que el guiso engorde con la fécula que desprende la patata. Agregamos la patata ya al sofrito. Le ponemos caldo. Y vamos a cocinar unos 10 minutos aproximadamente y agregamos los guisantes. Y vamos a cocinar 5 minutos más. Ya llevan 15 minutos las patatas. Están casi, casi. Les falta nada. Y ahora ponemos el abadejo que ya lo tenemos al lado. Lo colocamos con cuidadito por encima. Lo tenemos bien colocado y ponemos un poquito más de agua o caldo. Como a mí se me había terminado el caldo, pues agua. Tapamos y vamos a cocinar 5 minutos más. Y apagamos el fuego porque ya con el calor residual se termina de hacer. Ponemos un hilo de aceite de oliva en crudo por encima que le queda exquisito. Y perejil picado. Y ya nos disponemos a disfrutar de este plato que como veis es sencillo. Tiene 4 pasos que hay que seguir porque sobre todo, sobre todo, no podemos dejar que se deshaga el pescado. Tiene que estar en su punto. No es un pescado graso, es un pescado blanco. Con lo cual tampoco queremos que se seque. Os dejo aquí los ingredientes. Espero que os animéis con esta receta. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Os envío un abrazo enorme.